La revista Vena América y Cuidemos el Planeta presenta el top 5 de animales más raros del mundo. Nuestro planeta es una obra de arte en cuanto a diversidad se refiere, pero ciertamente algunas especies parecen sacadas de las películas de terror más terroríficas y otras que simplemente nos harán sentir incómodos o desconcertados. Puede que en tu vida hayas visto algunos de estos animales, aunque es posible que alguna vez te hayas topado con uno de ellos y te hayas preguntado, ¿pero qué es esto? Porque hoy te presentaremos el top 5 de animales más raros del mundo. Número 5. Pez rosado con manos. Este pez es uno de los animales más raros del mundo y de los que no se tiene mucho conocimiento, puesto que fue descubierto en el año de 1999, pero resultó un espécimen bastante escurridizo, por lo que pasaron muchos años para volver a toparse con uno de estos. Sin embargo, las veces que se ha logrado ver uno de estos peces han sido en las regiones adyacentes a la isla de Hobart en Tasmania. Por lo tanto, los científicos no tienen conocimiento de su estilo de vida, reproducción y hábitos o conducta. Lo más interesante de esta especie de pez es que utiliza sus manos no para nadar, sino para caminar. Número 4. Lagarto leolepis govantri. Sin duda alguna, esta especie quizás te deje con la boca abierta. Se trata de uno de los lagartos más comunes en los menús más exquisitos de Vietnam, aunque considerado uno de los animales más raros. Y aún así no logran extinguirlos, pues resulta que estos lagartitos no necesitan de una pareja para reproducirse, sino que poseen el increíble poder de la partenogénesis. Lo que quiere decir que simplemente tienen la capacidad de clonarse a sí mismos, produciendo un nuevo ser con la misma carga genética. Número 3. Rinella marina. ¿Alguna vez te has topado con un sapo enorme? Pues esta especie es una de ellas, mejor conocido como el sapo de los Simpson. Es una especie de anfibio, presenta un tamaño de 2 centímetros de longitud, y lo que lo hace realmente uno de los animales más raros del mundo. Es que esta especie puede saltarse la fase de renacuajo. Simplemente la hembra pone huevos directamente en la tierra y nacen sapitos ya completamente bien formados. Este animal tiene un promedio de altura que ronda desde los 10 a 15 centímetros de altura. Hay especias que han llegado a pesar hasta 2,65 kilogramos. Tienen diferentes protuberancias en el rostro que van desde frente hasta el hocico. Si te topas con alguno de ellos, podrás ver que tienen diferentes colores que van desde marrones, marrones con verde, gris y color oliva. Número 2. Panaque o pez Débora madera. Este riquísimo pez se encuentra en el río Amazonas y se alimenta de árboles caídos o madera hundida. Aunque este es solo una especie más del panaque, aunque no posee un nombre determinado, estos peces solo absorben o se alimentan de materias orgánicas como plantas, restos de animales. Este animal devora la madera y luego expulsa sus restos en forma de excremento en cuestión de 4 horas aproximadamente. Y número 1. Rhinopithecus strikeri o mono sin nariz. Este primate tiene una nariz tan chata que solo mirarlo te sorprenderá. Es uno de los animales más raros. Su nariz es tan chata que hasta las gotas de lluvia le generan estornudos. Aunque esto es solo una minucia en relación a la cantidad de problemas a los que se enfrentan estos monos, pues se encuentran en peligro de extinción gracias a la deforestación, la caza por demanda de carne de mono. Los cazadores locales se han tomado la tarea de limitar este espécimen. Estos monos pueden llegar a crecer hasta 60 o 70 centímetros de longitud. Y son omnívoros. Su dieta se basa básicamente en flores, semillas y frutas. Por ello, les gusta habitar entre árboles altos donde hayan con facilidad su sustento. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.